¿Qué tal? Saludos y muchas gracias por visitar este canal. El asunto que vamos a tratar hoy es el de los conectores textuales. Si queremos que cualquier texto que escribamos tenga una buena organización, que esté bien cohesionado, bien organizado, bien relacionado interiormente, en todas sus partes, en todos sus párrafos, debemos emplear con cierta frecuencia a lo largo de nuestro texto y siempre dependiendo de la extensión de ese texto, los conectores textuales. ¿Qué es un conector textual? Es una expresión, que puede ser también una sola palabra, que nos ayuda a organizar el texto, a exponer nuestros argumentos, a distribuir nuestras ideas a lo largo del texto, a relacionar unas partes con otras de ese texto, de manera que todo él presente una unidad lo más perfecta posible. Por ejemplo, si no sabemos cómo organizar el contenido de un texto, debemos recurrir a un conector textual que indique el primer aspecto que vamos a tratar. Ese conector textual puede ser la expresión en primer lugar. Imaginemos que queremos realizar un trabajo académico, una exposición en clase, un examen o incluso un informe para una empresa. Una buena manera de empezar nuestra exposición, aunque hay otras muchas, por supuesto, es indicar literalmente que vamos a tratar un primer aspecto. Pues bien, podemos empezar diciendo, en primer lugar es necesario tener en cuenta lo siguiente. Este conector textual, en primer lugar, se transforma en segundo lugar cuando tratemos el segundo aspecto en importancia. En tercer lugar, cuando tratemos el tercer aspecto. Y así sucesivamente hasta llegar al último marcador textual, que puede ser, por ejemplo, por último, finalmente, en conclusión, en definitiva, y en último lugar, etc. Conviene, no obstante, no ceñirnos excesivamente a este conector o a un conector en concreto e introducir otros distintos para no resultar monótonos. Podemos añadir, a partir del conector, en tercer lugar, otros conectores, como, por otro lado, además, asimismo, en el mismo sentido, etc. No olvidemos que detrás de cada uno de estos conectores o marcadores textuales, es conveniente colocar una coma. Es decir, los conectores textuales deben separarse por una pausa, por el signo de puntuación de la coma, de lo que va a venir después. En primer lugar, debo advertir que los datos que voy a exponer no son definitivos. Por otro lado, es necesario tener en cuenta que hay algunas excepciones importantes en todo este proceso. Finalmente, hay que establecer un protocolo de actuación en cada una de las fases. Estos conectores deben ser colocados siempre en un lugar privilegiado del discurso, es decir, al principio de la frase. ¿Sólo al principio de la frase? No, pero para nuestro entrenamiento inicial es conveniente que los utilicemos solamente al principio. Vamos a pasar ahora a exponer una clasificación de conectores textuales o marcadores textuales, distribuidos en clases, según su significación. En primer lugar, los estructuradores del texto se emplean para ordenar el texto. Y el primer grupo de marcadores o conectores textuales son aquellos que implican o indican un orden. Y son estos. En primer lugar, en segundo lugar, por último, finalmente, por un lado, por otro lado, por otro lado. Después están aquellos marcadores llamados de digresión, que rompen, en cierto sentido, el hilo del discurso para hablar de un matiz o aspecto que tiene relación con lo que estamos escribiendo o hablando. A propósito, a todo esto, por cierto, etc. Después están los ejemplificativos, que anuncian o presentan un ejemplo. Por ejemplo, así, en particular, particularmente. Otro grupo de marcadores o de conectores textuales son los argumentativos. Indican diferentes relaciones entre las partes del texto. Un primer grupo son los aditivos. Indican que vamos a añadir algún aspecto o cuestión a lo que llevamos dicho hasta ese momento. Además, por añadidura, también, asimismo. Los adversativos y contraargumentativos sirven para poner algún tipo de objeción a lo que se ha dicho hasta el instante en que los empleamos. O para contraargumentar, es decir, para aportar un razonamiento contrario, si fuera necesario, a algo que se acaba de decir. Ahora bien, al contrario, con todo, en cambio, en realidad, no obstante, sin embargo. Otro grupo son los marcadores o conectores consecutivos. Indican una consecuencia o introducen una consecuencia de algún matiz o aspecto de nuestra exposición o discurso. Así pues, en consecuencia, entonces, por tanto o por lo tanto. Finalmente, está el grupo de los reformulativos. Los utilizamos para introducir un nuevo planteamiento o un nuevo matiz o punto de vista en nuestra exposición con respecto a alguna idea que acabamos de exponer. Un primer subgrupo es el de los explicativos. Introducen una explicación o una aclaración a algo expresado inmediatamente antes. Es decir, esto es o sea. Un segundo subgrupo son los rectificativos. Nos sirven para rectificar en parte algo que se acaba de establecer. Más bien, mejor dicho. Y finalmente, los recapitulativos, que nos sirven para ir cerrando nuestra exposición, para aportar un resumen, una conclusión, un añadido final que englobe todo lo que hemos escrito o tratado. En conclusión, en definitiva, en resumen, en suma. Y esto es todo. En mi página web se podrá acceder a videoexposiciones y videotutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura. De eso, de bachillerato y ciclos formativos. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una próxima cita. ¡Suscríbete al canal!